Mira tu mano si tenés la letra M. A lo largo de los años, el hombre ha buscado distintos métodos para conocer su futuro y adelantar los acontecimientos. Las cartas del tarot, los horóscopos, los retos del café en la taza y más, son algunas prácticas que se acercan a mostrarnos nuestro destino. Seguramente habrás notado que en la palma de tus manos o en la de algún ser cercano, hay líneas que forman la letra M. Pero te has puesto a pensar, ¿cuál es su significado? Para muchos puede ser simplemente un rasgo peculiar, pero para la quiromancia tiene un profundo significado. La quiromancia es el arte de la adivinación a través de la lectura de la palma de la mano. No obstante, no trata de revelarte el futuro, sino hacer un análisis de tu personalidad para descubrir quién eres y cuál es tu pasado. Aunque la lectura de la mano puede ser distinta para todas las personas, hay algo que muchos comparten, los trazos que forman la letra M. Si miras la palma de tu mano verás que existen cuatro líneas importantes en ella que representan al corazón, la vida, la cabeza y el destino. El cruce de esta suelen formar esa marca que si bien no está destinada a algo, sí señala cómo es la persona. La línea del corazón te muestra si eres una persona cálida y cariñosa. Si está muy difuminada, puede interpretarse como una personalidad cruel y despiadada. La línea de la vida indica los acontecimientos más importantes que pueden aparecer durante tu existencia, pero también identifica la edad, la salud y la enfermedad. La línea del destino no suele estar en todas las manos, pero eso no quiere decir que no hay un futuro. Puede ser que el objetivo o misión del individuo no está muy claro. Por último, aparece la línea de la cabeza, trazo que señala cómo eres intelectualmente y si tienes una mente fuerte o una mente débil. Se dice que las personas que tienen la letra M en la palma de una de sus manos o en las dos son muy especiales. Esto es así porque esta característica es muy peculiar y no se presenta en las manos de todo el mundo. Solo unos pocos afortunados en el planeta pueden disfrutar de ella. Estos pocos afortunados poseen una gran intuición según especifica la quiromancia. De esta forma, con solo mirarnos las manos, pueden conocer nuestro carácter, saber nuestro pasado, hablarnos de nuestro destino y otras muchísimas cosas más acerca de nuestra vida. En este caso, hemos querido utilizar algunos de los conocimientos que aporta la quiromancia para que puedas tener más datos acerca de tu personalidad o de la de los que te rodean. Especialmente si esas personas tienen la letra M en la palma de su mano. ¿Eres de los pocos afortunados que tienen la letra M en una de sus manos? Pues bueno, esto es lo que significa intuición. Una de las principales características de las personas que poseen la letra M en la palma de la mano es su intuición innata. Estas personas desde que nacen se dejan guiar por lo que les dicta su corazón, equivocándose muy pocas veces. Además, esta capacidad les permite saber cuándo tienen que confiar en la persona que tienen a su lado y cuándo no. Son personas que se dan cuenta rápidamente cuando alguien trata de mentirles o engañarles. Tienen la perspicacia suficiente para detectar siempre la verdad y defenderla por encima de todas las cosas. Las mujeres con una letra M en la palma de la mano son muy emotivas y se dejan arrastrar mucho por sus sentimientos, dejándose llevar por un sexto sentido superior. Son buenas personas en la sociedad. Debido a su gran intuición, estas personas suelen ganarse rápidamente la confianza de los demás. Tienen una gran visión para los negocios, el dinero y las relaciones humanas, por lo que son excelentes socios en el trabajo. Suelen ser personas muy decididas a la hora de enfrentarse a los desafíos, generar cambio y afrontar los riesgos. Poseen buenos augurios Otra característica muy especial de las personas que poseen la letra M en la palma de su mano es que atraen los buenos augurios de cara al futuro. Si las líneas de su mano se ven marcadas y claras, esto quiere decir que tendrán grandes oportunidades en la vida. Si por el contrario se cruzan muchas líneas, quiere decir que se avecinan tiempos difíciles, pero que finalmente los resultados serán muy buenos. La lectura de manos o cromancia es una práctica que carece de un método científico. No obstante, es una técnica milenaria que sigue pasando de generación en generación para decirte más de ti de lo que tú te conoces. Y bueno mis amigos, hasta aquí con el video de hoy. Si conoces a algún ser querido o algún amigo que tenga la letra M en la mano, te invito a que compartas el video con ellos. Dejanos un comentario diciéndonos que te pareció este video y no te olvides de dejarnos un gran like. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, chau chau.